Pasan 14 minutos de las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista. 7 de las 10 víctimas que denunciaron a Gustavo Penaez por explotación sexual de menores son representadas por el consultorio jurídico de la Universidad de la República. El caso se desató, como saben, el pasado 28 de marzo, cuando la militante Romina Celeste Papaso acusó públicamente al senador de haber abusado de ella cuando era menor de edad. 6 meses y 12 días después la Fiscalía de Delitos Sexuales pidió la imputación de Penaez por una veintena, más de una veintena de delitos. El consultorio jurídico estuvo a cargo de la defensa de Romina, entre otras víctimas. Vamos a hablar sobre las derivaciones jurídicas que ha tenido este caso con Juan Raúl Willemann, encargado del consultorio jurídico de la UDELAR y por lo tanto de la defensa de varias de las víctimas del caso Penaez. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bienvenido. Capaz que empecemos precisando algún término respecto a los delitos por los cuales se imputa a Penaez. Tenemos 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 delitos de abuso sexual agravado, uno por violación, otro de desacato, corrupción de menores, atentado violento al pudor. Por lo que explicaba la Fiscal en la salida de la audiencia de formalización, en realidad las conductas en algunos casos se repiten y tienen otro rótulo por las diferencias en el tiempo en que se dieron estas situaciones. Exacto. En realidad lo que pasa es que, como son muchos hechos y responden a momentos históricos distintos, había vigente distintos delitos. Entonces, para poner un ejemplo, hoy tenemos vigente a partir del 2004 el delito de remunerar o prometer remunerar a un menor de edad a cambio de actos de naturaleza sexual. Pero ese delito no estuvo vigente siempre. En 1997 lo que estaba vigente era la corrupción de menores. Entonces, si el hecho histórico es muy anterior y responde a esa fecha, no tiene la 17.815 y el famoso artículo 4 que todo el mundo conoce por la Operación Océano. Entonces, ese hecho se califica jurídicamente con el delito vigente en ese momento. Obviamente que si el hecho después del 2004 ya ha estado vigente la ley y ahí sí podemos calificar con el delito de prometer o remunerar a un menor de edad por actos de naturaleza sexual. Lo mismo pasa con el atentado violento al pudor y con la violación y con el abuso sexual. En realidad, durante muchos años lo que tuvimos vigente es atentado violento al pudor y violación. Y la violación era conjunción carnal y todo lo que no era violación era atentado violento al pudor. En 2018 se sanciona la ley 1580 que es la ley de violencia hacia las mujeres basada en género y ahí se tipifican nuevas figuras jurídicas. Abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado. Entonces hay que ver si pasó antes del 2018 capaz que le cabe atentado violento al pudor o como ustedes ven que suena un poco más duro, violación. ¿Por qué? Porque entiende que es una conjunción carnal no consentida antes del 2018. Pero claro, si hay actos que son con posterioridad al 2018, no va a aplicar la otra figura jurídica. Va a aplicar la que está vigente. Entonces va a aparecer abuso sexual o abuso sexual especialmente agravado. Y ese íter histórico con hechos cronológicamente tan distintos, con hechos muy anteriores y muy recientes, genera una calificación jurídica muy amplia porque genera una situación muy particular. Entonces, además, si la conducta con la misma víctima se repitió más de una vez, entonces vas a tener que hay reiterados delitos respecto a esa víctima. Por eso el número de 22 responde a que son 10 víctimas las que en definitiva figuran en la carpeta fiscal y que responden nada más a momentos históricos muy distintos. Desde el punto de vista procesal, obviamente uno de los cambios fundamentales fue la prisión preventiva para PNADES, pero la formalización de la investigación presenta el cambio de que empiezan a haber plazos, entonces, para que se lleve a una conclusión del proceso. ¿Qué es lo que va a estar pasando a partir de ahora, por ejemplo, en este plazo de 180 días de prisión preventiva? Y eso es correcto. Eso es una cosa que siempre hablamos, que es muy criticada. Las investigaciones preliminares, que no están formalizadas, no tienen plazo. Va, podríamos decir que el plazo es de la prescripción de los delitos, o sea, te podrían investigar casi, te diría que eternamente, por eso desde la academia siempre se critica, porque no es muy garantista en el sistema que alguien pueda ser investigado, podríamos decir, eternamente por la prescripción de los delitos, es larga. Por eso siempre decimos que la formalización sí es una garantía, porque al formalizar la investigación, ahí sí aparece un plazo. Y sabemos que más allá de un año, o eventualmente dos, la Fiscalía no va a poder seguir la investigación. Entonces, la Fiscalía, cuando las Fiscalías formalizan la investigación, se ponen un lazo, en definitiva, en el cuello, porque saben que tiene un plazo. De todas formas, creo que en este caso particular, la Fiscalía pidió la formalización con una investigación muy avanzada y con las declaraciones anticipadas ya tomadas y con una indagatoria preliminar que viene recolectando mucha evidencia. Cosa que ese plazo que le nace ahora para culminar su investigación no sea un plazo que la acote, que la limite, que la apriete. De hecho, como va a decir Nicó, pidió 180 días. Eso implica una proyección. La primera proyección es capaz que en 180 días yo terminé la investigación preliminar y creo que estoy en condiciones de pasar a la otra etapa. Ya hacer una calificación jurídica definitiva y pedir una pena, o sea, deducir la acusación fiscal para que conteste la acusación fiscal, tener una audiencia de control de la acusación y pasar a juicio oral. Capaz que no, porque las ramificaciones en estos casos son muy complejas. Bueno, pero si fuera así no pasa nada, porque pidió un plazo provincial, 180. ¿Qué significa? Que eventualmente si siente o ve que esto va a demorar más, pide una prórroga. ¿De qué? De la investigación y de la prisión preventiva. Puede estar hasta un año y puede estar hasta dos años. Y la prisión preventiva que vos marcabas, Nico, depende de que se mantengan o no los riesgos procesales que hoy existen se acreditaron fehacientemente. ¿Puede cambiar? Claro. Pero si los riesgos procesales cesan, es la defensa la que se va a plantear y va a presentar un escrito y va a pedir una audiencia. ¿Para qué? Para plantear que lo que permitió sostener que los riesgos procesales eran evidentes y justificar la prisión preventiva, hoy no se dan. Pero para eso tenés que argumentar que algo cambió. Bien. Parte de la discusión de la defensa, sobre todo, de penales estaba en el tema de la reserva de las identidades de las víctimas, que se entendía como una limitación para ejercer justamente el derecho a la defensa. Vos hace un par de días en Fácil Desviarse decías que la reserva se iba a mantener durante todo el proceso. Reconocías que sí era una limitación para ejercer el derecho de defensa y que entonces el estándar de prueba necesario para eventualmente condenar por esos delitos tenía que ser mayor. ¿Cómo va a incidir eso ahora en el juicio entendiendo que la mayoría de las víctimas en realidad están con reserva de la identidad? Sí, sí. De las que declararon, declararon ocho en realidad en sede de prueba anticipada y seis lo hicieron con reserva de la identidad y dos sin reserva de la identidad. Sí, lo que yo explicaba es que no vamos a negar que la defensa técnica tiene una limitación al no conocer la identidad de esa víctima y le pasa lo mismo cuando en un juicio hay un testigo de identidad reservada. ¿Por qué? Porque cuando yo preparo un contraexamen, el examen directo lo realiza quien propone al testigo, el contraexamen lo realiza la contraparte. Tener el dato de quién es, conocer la declaración previa, te permite preparar el contraexamen adecuadamente. Yo te estoy limitando en tu contraexamen porque si bien vos tenés la declaración previa, no sabés el nombre de la persona. Bueno, ¿qué ha dicho el legislador sopesando estos derechos? El derecho a la defensa técnica de tener toda la información y el derecho de protección y seguridad de las víctimas que la valoración de esa prueba, la eficacia probatoria que tiene esa declaración de una víctima o un testigo de identidad reservada es menor. Entonces lo que yo explicaba el otro día en la radio es que está bien, uno, la fiscalía tiene que saber que tiene que contar con otros medios de prueba para ayudar a esa. Porque esa prueba, obviamente que tiene valor probatorio y que es útil, pero tiene ese problema. Entonces lo importante que es avanzar en la declaración preliminar y encontrar otros medios de prueba, ¿para qué? Porque las pruebas que en juicio se necesitan para lograr una condena se valoran individualmente, pero después se valoran en su conjunto. Perfecto. Entonces es en el paquete probatorio que uno logra llegar al estándar requerido de plena prueba para por condena. A propósito de eso, voy a preguntar, esos medios de prueba, se espera que estén porque ahí tenemos 22, una imputación por 22 delitos, en los cuales son en distintos momentos del tiempo donde en algunos casos quizás lo que hay es simplemente el testimonio de la víctima. Capaz que para formalizar la investigación eso es suficiente porque el estándar probatorio es menor, pero después para lograr la condena, ¿cómo va a funcionar eso? Digamos, ¿hay que probar cada caso o cada delito en particular? ¿Alcanza a comprobar algunos y después generar el marco de que esas situaciones estaban dando? Yo creo, Nico, que el estándar de reformación estaba totalmente sobrepujado, porque el estándar de reformación es bajísimo, elementos objetivos suficientes de la existencia del delito de participación del diputado estaba totalmente sobrepujado porque de la carpeta investigada la fiscalía tenía interceptaciones telefónicas con escuchas que son muy claras, incautación de celulares, con pericias de celulares que extrajeron información muy clara, declaraciones testimoniales que existen en la carpeta, no, yo creo que la fiscalía está muy robusta en evidencias, por supuesto, después hay que transformarlas en prueba en juicio. Mi pregunta es si después tenés que bajar, si bajás a cada situación, si podés linkear con todos los casos, eventualmente algunos casos pueden quedar... Algunos pueden quedar menos linkeados, otros más linkeados, la declaración testimonial de una víctima va a quedar rodeada de un montón de pruebas, otro con menos pruebas, pero el tema es en el cúmulo, la valoración objetiva funciona de esa manera, yo valoro esta prueba individualmente, después la establezco en el cúmulo y ahí anda el razonamiento probatorio y dice, bueno, pero no, acá tengo un cúmulo de primero de evidencias, pero un juicio de pruebas que indican que esto sucedió y sucedió de esa manera. Eso es lo que explica las reacciones que... porque la imputación desencadenó una serie de reacciones en la opinión pública, pero también en los hechos, de la cual la más notoria fue la expulsión del Senado, de PNAD, ¿no? Sí, del sistema político. Del sistema político. Eso se explica porque en realidad el juicio está comenzando. La sucesión de hechos tan condenatorios se explica porque justamente en este caso la imputación estaba muy fundamentada, más de lo que suele ser en un caso habitual. Yo creo que sí, es decir, yo creo que la fiscalía estuvo bien porque no es un caso habitual y en realidad podría haber formalizado muchísimo antes, con mucho menos. Porque a veces requiere mucho menos que antes para formalizar una investigación. Claro, de hecho podría haber, por ejemplo, tomado esta decisión. Primero formalizo que tengo un montón de elementos y después paso, por ejemplo, a la etapa de declaración anticipada. Pero no sé si estratégicamente estaba bien, porque ¿qué pasa si vos tenés 10 víctimas y después cuando vas a efectivizar la declaración anticipada, como pasó con una, seis te dicen, no, no tengo ganas, no me siento bien. O efectivamente dan con la persona y la convencen de que no vaya o la medre, te quedás sin la declaración. O decís, ya sé, me están faltando pericias de ITF, me están faltando escuchar los teléfonos, me están faltando cosas, pero de últimas ya van a llegar. Entonces formalizo y cuando venga lo analizo total, tengo un año de investigación. ¿Para qué no era el caso para tomar esas decisiones? No, fue así. Y estratégicamente me parece muy razonable decir, no, ¿sabés qué? Voy a esperar la mayoría de las diligencias probatorias que estén hechas, voy a tomar las declaraciones anticipadas que pueda, aunque quedan pendientes algunas, todas las que pueda. Y, ¿cuál es el problema de estar sobrepujado en el estándar? Ninguno, el problema es estar por debajo del estándar. Entonces acercarte a la otra etapa. Y también el sistema político responde porque... O sea, pero para pasar en limpio este punto, se imputó con muchas más pruebas de lo que suele ser habitual. Sí, sí, sí. De lo que se necesita. De lo que se necesita porque el estándar es este que yo te decía, elementos objetivos suficientes de la existencia de un delito y la participación de los imputados existen hace muchos meses. O sea que hace muchos meses, no sé, marzo, abril de este año, podría haber ocurrido la formalización. Y por eso te decía, capaz que para el sistema político le servía mucho más que la formalización hubiera sido hace seis meses. Pero los tiempos de la Administración de Justicia, de la Fiscalía para Trabajar, no son tiempos políticos. ¿Qué pasa? Son tiempos que tienen que ver con realizar una diligencia, una investigación diligente. Y bueno, iba a haber que esperar, y hubo que esperar, y ahora también hay que esperar. Bueno, hay que esperar, por supuesto. Porque por más ansioso que esté la gente para pasar a la otra etapa, el pasaje a la otra etapa depende también de cómo se terminen de recolectar esas evidencias. ¿Qué pasa si ahora aparecen nuevas víctimas? ¿Cómo es el procedimiento? Si se suman, no hay problema. Si ya han tenido alguna consulta, nada más. Han tenido, después de la formación. Sí, quiero decir, hay 10, pero en realidad alguna vez se habló de 11, alguna vez se habló de alguna víctima más que no quiso venir. De hecho, de las 10, hay una que declaró en sede de Fiscalía, pero después decidió, o sea, está en contacto con el consultorio, la seguimos asistiendo, pero tiene todo el derecho de decir, no quiero hacer la declaración anticipada, no quiero participar. Van y vienen con esa voluntad. Más que entendible, ¿no? Sí, recontraentendible, sobre todo si es menor de edad, o es una persona muy chica, su entorno familiar sabe a medias, tiene miedo de que se sepan quién es, de que se enteren sus personas más allegadas. O sea, a veces le pasan cosas muy cotidianas, sí, tengo que hacer la declaración anticipada, sí, pero justo a esa hora cuido a mi hermano más chico y no puedo. Y parece una pavada, pero si no quiere andar comentando lo que le pasa, no puede decir, no, hoy no lo cuido. Así de cotidiano y sencillo puede ser la decisión de una persona de no quiero pasar por ahí, o lo hablé con mi abuela, o lo hablé con mi mamá, pero no lo hablé ni con mi papá, ni con mi abuela, ni con mi hermano, y no quiero hablarlo. Lo que sí es cierto es que, a partir de la formalización de la investigación, parte de las barreras que había para que las víctimas se acercaran a denunciar, se caen, digamos, todo lo que pasaron las primeras víctimas que tenían, el tema del que se ha hablado de los seguimientos, el miedo al amedrentamiento, bueno, ya ahora está la prisión preventiva hecha, ya hay, digamos, una serie de escollos que se cayeron como para animar a las víctimas que quieran hacerlo, acercarse al consultorio, eventualmente asesorarse para denunciar. De eso estoy de acuerdo, Nico, y tiene que ver con el mensaje que en realidad el sistema de administración de justicia envía, de que en realidad hoy tenemos un sistema de administración de justicia que cuida, protege a las víctimas y le asegura la posibilidad, si es su voluntad y quiere, de poder denunciar sin correr mayores riesgos, aunque es imposible asegurar, pero en principio sin correr mayores riesgos, y le asegura algo mejor todavía, pasar por el sistema de administración de justicia intentando que se revictimice lo menos posible. Ese mensaje creo que está dado porque vos tenés, primero, una reserva de la identidad que por más fustigada y complicada que fue defenderla, está vigente y los está cuidando, y eso la víctima que se puede acercar o quiere acercar lo sabe, y segundo, tenés una jueza de garantía que tomó la medida cautelar de más alta intensidad, lejos, que es la prisión preventiva. No solo para los dos imputados en la causa principal, porque eso fue el martes, el jueves tomó esta misma medida para un funcionario público del INR, un funcionario del Ministerio Interior, que estaba trabajando en el entorpecimiento de la investigación y también se tomó respecto de la medida cautelar de más alta intensidad. Yo creo que eso es su mensaje y es como decir... Y está en la unidad de víctimas también. Y además está en la unidad de víctimas y testigos, que trabaja y apoya a las víctimas, obviamente es un trabajo... El trabajo es el acompañamiento, no es que yo voy a asegurar con eso fortalecer a una víctima y ayudarla a declarar. Capaz que no, pero el acompañamiento existe, la ayuda existe, y mientras estén tramitando el proceso penal, la unidad va a estar trabajando con ellos. ¿Qué pasó con el tema de la incautación de los celulares que fue demorada, digamos, que no fue en el primer momento? Porque ahí salió información muy valiosa. Sí, yo decía el otro día que no todas las investigaciones son iguales y que tal vez en el 90% de ellas lo más recomendable es hacer la incautación del celular del imputado lo antes posible, periciarlo lo antes posible, porque eso evitas que se borren evidencias, etc. Y en otras situaciones donde hay otras diligencias e investigaciones solicitadas, como escuchas telefónico o lo que sea, capaz que hay que dejarle el celular, y hay que dejar que las cosas sucedan y hay que tener una enorme paciencia y que no te gane la ansiedad y esperar el momento adecuado para pedir la incautación. De hecho, la Fiscalía pide la incautación de los celulares en la última audiencia de declaración anticipada. O sea, termina la última declaración anticipada y en esa misma audiencia solicita a la jueza garantía en audiencia la diligencia e investigación de incautación de los celulares para su pericia. La situación es insólita, ¿no? Porque termina abriendo, o sea, va penadez a esa declaración, le incautan el celular y ahí tenían la prueba con la cual fue clave para determinar su prisión preventiva, el famoso flujo de programa, y para terminar dando con Taroco y los policías o los funcionarios que eventualmente estaban generando esta investigación paralela o esta contrainvestigación para armar el esquema de quiénes podrían ser las víctimas que estaban denunciando. Eso es una enorme particularidad porque, bueno, eventualmente uno podría prever que alguien que está siendo investigado toma algunos recaudos, pero claramente no fue el caso. O es una torpeza gigante o una sensación de impunidad que sobreestimó sus posibilidades de quedar al margen de la justicia, ¿no? Coincido, seguro, alguna de las dos. Bueno, ¿qué pasa con ese flujo de programa? No sé si ustedes como abogados de las víctimas tienen una teoría del caso respecto a qué es lo que hay ahí en esos policías, quiénes están involucrados, cómo se dio todo eso. Bueno, primero nos confirmó como defensa de la víctima la necesidad de la reserva de la identidad, porque lo que te indica es una necesidad muy grande de llegar a las personas, de saber quiénes eran. O sea, lo podíamos saber porque se intentó por los caminos formales con una discusión jurídica que tiene que ver con la defensa técnica, pero ahora lo sabemos por un camino no formal, que me parece que poco tiene que ver con la defensa técnica y mucho con saber quiénes son para evitar que declararan o que se retractaran o lo que fuera. Eso es lo primero. Entonces cuando, creo que Soledad, no sé qué término usó, que se le prenden las luces de alarma, lo que sea, bueno, tenía mucho que ver con esta situación. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos información que no necesariamente podemos compartir, porque a nosotros sí nos interesa la reserva de la investigación, pero no porque seamos puristas de la reserva y no queremos colaborar con los periodistas, porque sabemos que puede frustrarse las medidas investigativas si se filtran. Es por eso, básicamente. Entonces cuando te toca estar de la hora de la víctima colaborando con fiscalía, lo que vos querés es que salga todo bien. Es como que, no sé, para poner el ejemplo más drástico, es como que, no sé, en el caso de Lola, Jorge o yo hubiéramos dicho, sí, están investigando a tal persona, que es la madre, y que, imagínate, le podría pasar, no lo encontramos más. O sea, se frustra al punto de que el trabajo que estás haciendo cae en saco roto. Ese es el punto. Entonces, claro, nosotros necesariamente no podemos decir todo, pero hoy con el diario del lunes y con todo lo que se filtró, podemos decir claramente, era evidente que estaban trabajando para identificar a cada una de las víctimas. Las que estaban en la carpeta, y capaz otras, que no están en la carpeta, pero querían andar con ellos para evitar que se acercaran a declarar, etc. Lo otro es que claramente estaban trabajando en una teoría del caso alternativa que les sirviera de defensa, que tenía que ver con que esto era... Algo armado. Claro, una especie de acuerdo entre varias personas para perjudicar al imputado. Originalmente esa teoría del caso alternativa ya tenía su propia falencia porque vos cómo conectás a una persona de 40 años que le pasó hace 20 el hecho con un chiquilín de 15 que le pasó en el 2022. O sea, ¿dónde está el punto de conexión entre la historia de vida de esta persona y la historia de vida de esta persona? En el victimario. Sí, solamente. Pero digo, ¿cómo hacías para ponerlo? Claro, si ponían en el centro a una víctima que nosotros no defendemos, que tenía antecedentes delictivos muy conocidos, capaz que, bueno, tenían que lograr empezar a hacer que todos llegaran a esta misma persona como la especie de cráneo que está colaborando con esta teoría del caso alternativa. Repito, y hay otra conexión mucho más vieja, hay un delito que prescribió la víctima número 11, no está incluida porque obviamente le pasó hace tanto tiempo que no hay forma de interrumpir la prescripción. ¿Cómo conecta a ese señor de casi 60 años con el de 40 y con el de 15 o con el de 17? O con Romina. No hay forma de que haya prescripto. Pero lo estaban intentando. Aunque el caso haya prescripto para esta persona su declaración, ¿de alguna forma vale? Sí, claro, se hizo igual porque hace obviamente un patrón de conducta, una historia de vida, entonces se le tomó la declaración. Porque además esa persona vino a decir, yo quiero declarar, mire que es lo que le pasó. Seguramente, vamos a ver distintas declaraciones, pero por la fecha en que le pasó, no va a quedar adentro como víctima. Bueno, no importa, yo quiero la declaración, esto es lo que me pasó y yo quiero decírselo a un juez. Sirve como prueba, no como víctima. Sirve como prueba, no como víctima. Y además, respetémosle su derecho de tener su día ante el tribunal y de contar lo que pasó, si es lo que quiere. Y no creo que haya pasado nada bien cuando lo contó, pero por lo menos estuvo su día ante el tribunal y lo pudo contar. Sí, recién ahora tuvo la habilitación de alguna forma para hacerlo, en todo caso. Sí, eso es lo que te demuestra que hay una discusión muy interesante que tiene que ver con la prescripción de los delitos de naturaleza sexual, muy compleja, porque obviamente está el principio de seguridad jurídica y tenemos seguramente toda la cátedra de penal sosteniendo que la seguridad jurídica es muy importante y la prescripción de los delitos tiene que ver con eso. Pero después tenemos también toda otra corriente que dice cuál es el tiempo efectivo en que una víctima que sufre una continente de esa naturaleza puede develarlo o está en condiciones de develarlo. Y la otra pregunta muy jurídica también es si a alguien que está impedido realmente le corre plazo. Al impedido por justa causa le corre plazo y no poder develarlo por un tema emocional propio, interno, es una justa causa que en definitiva impide que corra el plazo. ¿Por qué alguien viene 20 años después a contar lo que le pasó? ¿Por un disparador X? ¿Un disparador X que le permitió develarlo, contarlo? Porque empezó terapia 20 años después y era algo que no tenía resuelto. En realidad es toda una discusión. Este caso también lo demuestra porque si vos tenés a alguien que le pasó el año pasado, pero también tenés a alguien que le pasó hace 10 años, otro que le pasó hace 20, por lo menos te deja pensando que no todos los casos se procesan igual. ¿Qué pasa con el tema de los seguimientos? Y bueno, Romina el otro día habló de que en parte de los seguimientos había patrulleros también que habían sido vistos en esa situación de sospecha de seguimientos. Eso es parte de la investigación también. ¿Hay personas identificadas, policías, que eran parte de esos seguimientos? Sí, sí, sí. Sí, la fiscalía se lo está averiguando porque incluso les consulta relativo, por ejemplo, a la zona de patrullaje. Ustedes todos saben que los patrullajes tienen zona. Entonces usted, si usted tiene un móvil, le corresponde una zona y no otra. Entonces la fiscalía tiene todo el derecho de mundo a preguntarle por qué usted patrullaba ahí, por qué paró a tal persona. De hecho, esta víctima, nosotros nos patrocinamos, hace unos días fue a la fiscalía a llevar videos de las veces que era detenido, parado, el consultado. En principio, sin razón. Todos nos pueden parar a preguntar para dónde va y nuestro documento, pero no es algo habitual. No sé, ¿puedo te acordar la última vez que usted pararon? No, creo que no pasó. Y yo no me acuerdo. Si me pasó, no sé, fue por un tema de tránsito. Sí, tenés que tener mucha mala suerte para que varias veces te pase... Sentido común. Si a nosotros no nos cuesta acordarnos cuándo fue la última vez que nos paró un móvil policial al hacernos dos preguntas, la pregunta es por qué a estas víctimas lo paraban tan seguido. Todo el tiempo. Ahí en la conferencia de prensa que dio Heber el día posterior a la formalización de PNADES, dijo que en algunos casos se había evaluado y se había comprobado que había algunos operativos cerca de donde las personas denunciaron los seguimientos. Bueno, yo en la audiencia de Taroco, cuando me tocó argumentar, argumenté otra cosa que me parece que es muy clara y muy evidente. Porque decía, bueno, yo estoy investigando a una persona así. Esto funciona así, porque esto es una garantía que tenemos todos los ciudadanos en un Estado de Derecho. La policía no puede hacer ninguna investigación sin dar de cuenta a la Fiscalía. Hay un artículo del CPP que lo dice con mucha claridad, si estoy jugando en memoria, creo que es el 54, dice con mucha claridad que a lo sumo, si el hecho es muy grave, tiene hasta cuatro horas investigando sin dar cuenta a la Fiscalía. Pero en algún momento, y llegado a ese plazo, tiene que dar cuenta a la Fiscalía. No investigan por sí. O sea, tenemos que entender todos que esta es nuestra garantía. La Fiscalía, como explicamos siempre, es una cabeza sin cuerpo que ejecuta sus actos a través de la policía. La policía por sí no puede salir a investigar sola sin dar cuenta a la Fiscalía. Empieza a investigar y lo primero que te va a decir es, ¿qué fiscal está de turno? ¿Fulano? ¿Flagrancia 12? Yo sé, le doy cuenta. Mire, doctora, estamos investigando tal hecho, tal hecho. Ah, bueno, deme cuenta. Ese dar cuenta, para nosotros, es una garantía. ¿Se dan cuenta ustedes cómo sería esto si nos arrancan a investigar sin darle cuenta a un fiscal? ¿Te investigan a vos, a mí o a cualquiera? Disponiendo medidas de investigación sin un fiscal que tiene el principio de objetividad que lo rige, ¿no? Dándonos garantías de que si está investigando algo es porque tiene una razón y no porque se le antojó. No. Entonces, en ese punto es insalvable. Porque hace cuatro meses está investigando a esta víctima con orden de quién. ¿Quién le ordenó que investigara a esta víctima? No, eso es clarísimo para el caso de Taroco. Me preguntaba para los otros policías que aparecían en esos movimientos con los patrulleros y si hay una conexión entre Taroco y esos policías. Bueno, me digo que lo mismo. Está bien, tienen derecho a hacer algunas actuaciones, pero si parás siempre al mismo, parece una investigación que se viene desarrollando. Entonces, la pregunta es, ¿por cuenta de quién? ¿A quién le diste cuenta vos de que estás investigando aún? No, porque tiene antecedentes y fue en esta forma. Está bien. ¿A vos a quién le diste cuenta? Porque si yo te pregunto a qué fiscal le diste cuenta y vos no me sabés decir a qué fiscal le diste cuenta, es porque no le diste cuenta a nadie. Y porque lo estás investigando de motos propios. Y porque seguramente alguien se lo pidió. Sí, pero no un fiscal. Claro. Alguien quiere decir otro policía. Claro, y ahí está el problema, Pablo. Un caso colateral, pero que, bueno, es menor, pero también tiene su importancia. La fiscal Gione le avisó al fiscal de corte subrogante, Juan Gómez, que Romina le había dicho que había falsificado un chat. Y hay una fiscalía que está investigando ese caso. Sí, sabemos que está así. Nosotros no podemos participar ahí porque nuestro consultorio, que es bien especial en ese sentido, para que tenga unos matices al respecto, pero es lo que dice el convenio, solo podemos defender a las personas que tienen la condición de víctima. Si la condición en un proceso penal varía y es imputado, testigo, lo que sea, nosotros no podemos actuar. O sea que en ese expediente, que sí existe, sabemos de su existencia, sabemos que, no sé, consiguió un abogado y fue con él a declarar en ese caso. Lo que sabemos es que ella sostiene que no es así, pero será la investigación lo que lo determinará. Por supuesto que nos consultó cómo funcionaba y si nos podía consultar, y le tengo que decir, no, mirá, nuestro convenio es muy estricto, aparte no es solo nuestro, es el Ministerio de Interior, a Fabi, a Udelar, y solo podemos representar en un proceso penal a quien tenga la condición de víctima en el proceso penal. Así que te puedo aportar poco porque no lo sé. Ok, muy bien. Juan Raúl Williman, muchísimas gracias por esta invitación. No, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y cuándo...